de la noche del viernes y la madrugada del sábado. Continúa el cielo despejado en el Caribe colombiano y luego de las altas temperaturas del día, viene una noche con registros entre los 22 y 24 grados. Para San Andrés y Providencia se prevé que el cielo estará medianamente encapotado y habrá lluvias intermitentes en el área insular y la marítima. Para la zona del Pacífico se prevén chaparrones en el centro y norte de la del Chocó y lloviznas en el valle en Cauca y Nariño. El centro del país puede esperar aguaceros suaves en Antioquia, el eje cafetero, Santander, Tolima, Cundinamarca, Huila y el sur de la cordillera central. La noche en los llanos orientales será despejada con algunas nubes muy débiles, menos en el pie de monte del Meta, allí habrá cielo encapotado. El tiempo también será seco en la Amazonía, solo se calcula que habría lloviznas cortas en el pie de monte del Putumayo. Para Bogotá el fin de semana comienza sin lluvias esta noche y en la madrugada. El cielo estará medianamente cubierto y habrá frío de cinco grados. Veamos ahora las alertas del IDEAM. Atención, sigue la alerta roja por incendios, esta vez sobre la región del Pacífico, sobre la Amazonía y la Orinoquía. Alerta naranja por riesgo de deslizamientos de tierra en las regiones Pacífica y Amazónica. Y alerta roja por viento y oleaje sobre el Mar Caribe. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co Te invitamos a consultar la aplicación Mi Pronóstico del IDEAM, ahora con información sobre deforestación, rayos, pronósticos y alertas a nivel municipal. Disponible gratis para iOS y Android. ¡Suscríbete al canal!